En el arco de Shabondi, cuando Luffy se encuentra por primera vez con Rayleigh, el rey oscuro, el chico del sombrero de paja rechaza tajantemente cualquier ayuda, pista o indicio que le ayude a saber más sobre el One Piece de la misma manera. Nico Robin rechaza escuchar la verdad sobre el siglo vacío y decide descubrirlo todo por su propia cuenta. Sin embargo, ahora Vegapunk está haciendo todo lo opuesto a lo que pasó ese día, y sin importar si esto podría arruinar o no el viaje y descubrimiento para algunos, se puso a tirar tanto spoiler como sea posible, molestando así al rey oscuro, haciendo lo que catalogue a Vegapunk como un viejo que está contando más de lo que debería y acusándolo de robar la diversión de los jóvenes. El problema que surge con esto es que el mundo está a punto de ser inundado, millones de personas corren el riesgo de morir, y Rayleigh y compañía jamás le contaron nada a nadie solo porque no sería divertido hacerlo. ¿Es acaso Rayleigh un villano? ¿Son los piratas de Roger unos morbosos que están jugando con la vida del mundo como si se tratara de un juego? Bien, vamos a explicarlo detalladamente porque esto, básicamente, nos revela cómo terminará One Piece y por qué la guerra final será de lo más salvaje que hayamos visto. Para armar este puzzle de manera cronológica, debemos volver al flashback de Roger y Oden, pues ahí veremos el inicio de la explicación y la razón por la cual los nakamas de este pirata, a través de 22 años, nunca advirtieron al mundo acerca del planeta estando bajo el peligro de hundirse. Primero debemos dejar en claro lo siguiente, Roger y compañía llegaron demasiado pronto, esto es algo que Roger expresa literalmente, pero ¿en qué contexto? ¿A qué se refería Roger con llegar demasiado temprano? Bueno, justo cuando los piratas de Roger visitaban la isla Gyojin en su aventura, el capitán escuchó voces, voces en donde los reyes marinos advertían que en 10 años nacería el rey de las bestias marinas y que demoraría otros 15 para crecer y ser capaz de usar sus poderes de manera más o menos consciente. Traducido a nuestro idioma, estas bestias hablaban de Shirahoshi, señalando que en ese momento aún faltaban 25 años para que sea como lo es hoy en día. Roger se enteró de esto una vez que Shirley, la adivina de la isla, le dijo que faltaban 10 años para el nacimiento de Shirahoshi, la siguiente princesa sirena, haciendo así que todo calce y señalando que ella sería la soberana de las bestias marinas. Roger tenía todo claro, sabía cuánto faltaba y quién sería Poseidón, sin embargo el capitán estaba enfermo y sabía que le quedaban pocas semanas de vida, así que sabía que no viviría lo suficiente como para poder ver el espectáculo en su era. Siendo esta una diversión que la siguiente generación podría disfrutar, es por eso que Roger llegó demasiado temprano, pues llegó 25 años antes de que la profecía se cumpla, las armas ancestrales regresen al mundo y finalmente llegue el amanecer. 25 años, cuando a él, lamentablemente, le quedaban pocas semanas de vida. De entrada, esto ya explica el por qué Roger, Rayleigh, Krokus y compañía no hicieron nada para advertir al mundo acerca del hundimiento que estaba a punto de suceder en el mundo, pues este fenómeno es, simplemente, inevitable para ellos. O bueno, inevitable a menos que poseas lo suficiente como para poder hacerle frente, las armas ancestrales. Como bien sabemos, el ataque a la Lucia y el arma que ha elevado el nivel del mar es un arma ancestral, potencialmente Urano. Como ninguno de los piratas de Roger obtenía absolutamente nada dando gritos por el mundo acerca del planeta estando a punto de hundirse porque, uno, nadie tendría por qué creerles y, dos, porque aunque les creyeran no podían hacer absolutamente nada en contra porque aún faltaban 25 años, solo les quedaba esperar, esperar en silencio que las armas que le podrían hacer frente a este poder estén listas y una de ellas es Shirahoshi. Ahora bien, hay otro ingrediente en esta ecuación, uno que mucha gente ha dejado de lado esta semana y del cual no se ha hablado lo suficiente, y ese es Momonosuke. Si recordamos bien, en el capítulo 1014 del manga de One Piece, vemos que Momo finalmente terminó de leer el diario de su padre. Una vez lo leyó todo, su conclusión fue una. Yo no puedo morir. En medio de la guerra, Momonosuke se dio cuenta de que por alguna razón su vida era importantísima y que debía ser preservada por el bien del futuro del mundo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Oden en su diario escribiría acerca de la importancia de su hijo? Bueno, más que la importancia de Momo, lo importante era mantener con vida al linaje Kozuki capaz de escuchar la voz de todas las cosas. Si recordamos bien, cuando Oden llegó a So, era capaz de escuchar hablar a su Nisha, sin llegar a entender realmente el por qué. Momo, en cambio, no solo fue capaz de escuchar al elefante, sino que además podía comandarle a atacar a Jack y enviarlo a volar. Esto nos lleva solo a una conclusión. La razón por la cual Momo no podía morir en la guerra y era importante preservar su vida, es porque él es la llave para liberar a Plutón, otra de las armas ancestrales, y Oden lo sabía. Esto explica perfectamente por qué en el capítulo 973 del manga, cuando Oden le dijo a Toki que si quería llegar al día en el cual todo el mundo se ve vuelta, solo debía saltar 20 años en el futuro. Lo que los lectores no notamos nunca es que todos estos diálogos siempre se trataron sobre las armas ancestrales. Oden le decía a Toki que en 20 años las tres armas ancestrales volverían a la superficie, y Momo y Shirahoshi, quienes eran apenas unos niños en ese entonces, aún no estaban listos para tomar las riendas de la responsabilidad de controlar dichos elementos. Más otro ingrediente que estamos olvidando, la llegada de Nika, el dios del sol. En las profundidades, los reyes marinos hablaban acerca de cómo el día en que los dos soberanos se vuelvan a encontrar, está más cerca de lo que imaginábamos. Hace muchísimo tiempo, la comunidad de One Piece consideró que los dos soberanos hacían referencia a Luffy y Shirahoshi, pues una de ellas sería la reina de los mares y el otro al rey de los piratas. Sin embargo, cuando los reyes marinos dicen que pronto se encontrarán los dos soberanos, no tiene más sentido pensar que se trata de Shirahoshi y Momo. Después de todo, cuando ellos dos se encuentren, tendremos a los dos responsables que poseen el poder de activar o poner en uso los poderes ancestrales. Esto nos hace dar cuenta que actualmente en el mundo de One Piece se están dando todas las condiciones que no se dieron hace 25 años cuando Roger llegó a Laugh Tale. Dos de las tres armas ancestrales están ya del lado de Luffy, listas para ser usadas. Y además, la Hito Hito no Mi modelo Nika ha sido despertada. Este es el momento. Esta es la era. Ya no es demasiado temprano. El momento que se ha estado esperando por siglos realmente está aquí. Y es por esa misma razón que lo que estamos a punto de ver ahora en One Piece no es nada más ni nada menos que la Gran Guerra. O mejor dicho, el final de la guerra que a través de 900 años no ha tenido un ganador. Y permítanme dejar acá la duda. Si tenemos a Momo como activador de Plutón y a Shirahoshi que trae consigo a Poseidón, ¿habrá alguien que es la llave para activar Urano? Hasta ahora, cada una de las armas ancestrales ha necesitado un factor humano que de alguna manera traiga a la vida o libere las armas ancestrales, ¿tendrá Urano también una llave? De ser así, Im ya tiene lo necesario. Pero más importante que eso, recordemos que Roger se entregó porque tenía que esperar 25 años y como le quedaban pocos meses de vida, tenía dos elecciones. Esperarlos en vano y no alcanzar al morir por su enfermedad o aprovechar ese poco tiempo que le quedaba para encender la llama. Lo importante, al fin y al cabo, son las armas ancestrales. Sin embargo, según lo que nos comenta Vegapunk en su mensaje, ¿no creen que algo está mal? Uno de los diálogos más importantes del científico en este capítulo es el siguiente. ¿Por qué Joy Boy querría pasar las armas ancestrales a futuras generaciones? ¿No se ha hundido el mundo lo suficiente, acaso? Y es que tenemos que oponernos en el contexto de este viejo. Para él, el único uso y razón de existir que han tenido estas armas es para hacer el mal. Vegapunk probablemente no sabe cuáles son las habilidades exactas de cada una de las armas ancestrales, pero si la única vez que ha visto una siendo usada fue para hundir el planeta, es aceptable que él piense que todas las armas están hechas para lo mismo, causar destrucción indiscriminada y eliminarlo todo. Y que Joy Boy es un villano por querer heredarlas a futuras generaciones, las cuales al ser encontradas podrían obviamente causar más caos con ellas aún. Es por eso que Vegapunk no sabe quién es el villano o quién es el héroe. Después de todo, desde su punto de vista, el gobierno lleva oprimiendo al mundo 800 años y Joy Boy heredó armas masivas capaces de destruir el mundo. Sin embargo, nosotros, como espectadores, sabemos que esto no es así. Joy Boy no heredó las armas ancestrales a futuras generaciones para seguir hundiendo el planeta. ¡Maldición! Quizás ni siquiera lo hizo para causar destrucción en sí, incluso para ser usado contra el bando enemigo. De alguna manera, todo el mundo, incluyendo los lectores, estamos ignorando el real uso que las armas ancestrales tienen dentro del universo de One Piece. Estas potencialmente ni siquiera son armas en primer lugar. En el mismo capítulo que hablamos hace un rato, hay dos diálogos muy curiosos que no podemos ignorar. Primero, Rayleigh comunica que ellos no están interesados en adquirir las armas, sino que lo que les interesa es la gente que siquiera les puso el nombre y las llamó armas ancestrales en primer lugar. Es decir, el solo hecho de estos elementos siendo llamado armas ya es algo debatible. Y segundo, el rey Neptuno nos dice que su hija, que sería Poseidón, es un poder cuyo peligro depende de cómo se use. En otras palabras, es muy probable que lo que hoy en día conocemos como armas ancestrales y Oda nos ha repetido hasta el hartazgo no sean armas en primer lugar. Este es un estilo de troleo típico de Oda que nos hace pensar acerca de un concepto durante mil capítulos solo para luego decirnos que realmente no era lo que pensábamos. Y si estas no son realmente armas ancestrales, podrían tratarse de herramientas heredadas por Joy Boy. El mundo debe llegar a un amanecer. Y este muchacho alegre lo sabía hace ya 900 años. Tiene todo el sentido del mundo que viendo que su vida llegaría a su fin, heredaría a las futuras generaciones las tres herramientas necesarias para lograr el amanecer del mundo. Debido a que cada una de estas individualmente eran tan peligrosas, se ganaron la fama de armas a través del tiempo. Sin embargo, originalmente no lo son, sino que son los ingredientes necesarios para un truco que sucederá una vez que las tres se unan, sean utilizadas de la manera correcta y una vez que los soberanos se reencuentren y el amanecer llegue al mundo. De la misma manera que un cuchillo puede ser un utensilio para cocinar, así como puede también ser una peligrosa arma. Todo depende, como Neptuno dice, de cómo se usen. Es por eso que estoy convencido de que Joy Boy, incluso en el contexto sombrío de una guerra, no heredaría una montaña de armas a futuras generaciones y definitivamente no habrían tantas profecías profundas y específicas sobre las armas renaciendo en esta era. Si el mensaje de Joy Boy simplemente fuera, la profecía es que todos se van a agarrar cañonazos, pescadazos y rayos láser. Ya sea la famosa teoría de destruir la Red Line que surca al internet hace más de una década, u otra solución que solo el autor sabe por ahora, el poder destructivo de Urano, más el poder de comandar sobre los animales marinos y un buque de guerra invencible, tienen que sumarse de alguna manera, combinarse y ser usadas para sacar a la luz lo que Joy Boy realmente quería mostrarnos y no solo destruir. ¿Será un legendario y colosal drenaje de agua que revelará a todos el mundo inferior? Es una posibilidad latente. Lo que por ahora sabemos es que según Vegapunk, el día en el que las tres armas se junten está cerca. Para terminar, solo me gustaría dejar en claro un detalle. Sé que mucha gente tenía la teoría de que Rayleigh y Crocus, considerando sus oficios y ubicaciones, estaban asegurando un lugar para sobrevivir en caso de que el mundo se hunda y los buenos de la historia pierdan. Sin embargo, poco sentido tiene esto si lo piensas cuando 1. Crocus vivía en los cabos gemelos antes de conocer a Roger y 2. Rayleigh recubriendo barcos puede que no sea una señal de nada y simplemente se trate de un señor que vive en Shabundi, un lugar cuya economía se sostiene por la artesanía de la resina natural que produce en sus suelos. Además, mucho peor que eso, si Crocus y Rayleigh se prepararan para el hundimiento y tomaran medidas preventivas, estarían desconfiando de su capitán, quien confió el futuro a las próximas generaciones, los que hoy en día son los encargados de asegurarse de traer el amanecer al mundo. Y siendo que Roger era un viejo zorro calculador, les aseguro que esto sucederá. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Este video lo hice porque como esta semana no hubo manga, habían algunas confusiones del capítulo anterior dentro de la comunidad y me di cuenta de estas cositas que vi que nadie estaba hablando, tenía que traerlas al canal. Es un video relativamente corto para mis estándares, así que espero que los haya entretenido durante un rato. Si llegaron a esta parte del video, por favor comenta la palabra mocos, porque definitivamente tengo mocos en este momento y estoy tratando, bueno estuve todo el video tratando de que no se note y no creo que haya funcionado, así que si comentas mocos sabré que llegaste hasta el final del video y sabes que aún me quedan algo de mocos en la nariz. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!